¡Vale! 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 ¡Desde ahí! ¡Desde ahí! ¡Desde ahí! Pierdes la inercia en el salto. Era mejor desde abajo. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Pero más fuerte arranca! ¡Vale! ¡Arranca fuerte! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡No bajes! ¡Ai va a repetir! ¡Vale! 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 ¡No peor hasta ahí! ¡No te estás jugando! ¡Otra! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 Lo difícil es aquí, lo más difícil es aquí. La poza más grande es aquí. A ver con las cosas. Tengo que agarrar hasta ahí. ¡Vas atrás, Juan! ¡Ahí, ahora! ¡Vas atrás de todo! ¡Vas atrás! ¡Más, más, más! ¡Ahora eso lo tienes hecho! ¡Claro! Y hay que arrancar con inercia. Mira qué peta la lleva ahí. ¡Vamos! Lo tenía hecho, caray, pero fue un patrón. Más patrón, otra vez. ¡Más atrás, Juan! ¡Más atrás! ¡Más atrás, más! ¡Lo más atrás posible! ¡Más, más, más! ¡Vale! ¡Venga, Wynch! ¡Que lo intente el otro! El siguiente. Si no que le tire todo hasta atrás, si crees, atrás. También, pero es que en el santo aquel... A ver desde ahí. Mira, mira quién cada día tiene el grupo, eh. Vaya, van rastrando muchísimo la tierra. ¡Atrás! 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 ¡Baja el culo! ¡No! ¡Baja el culo! ¡Baja el culo, Juan! ¡Baja el culo! ¡Baja el culo! ¡Más atrás! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Eso no me camino! ¡No me camino! ¡Eso no! ¡Que de verdad! ¡Paya se conoce al dueño! ¡Y se caga la puta si vas por ahí! El camino es este. El que no quiere venir, queda la vuelta. ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Que baje! ¡Claro! ¡Ahí no sale! ¡Estoy sin batería! ¡Si estáis ahí, se me acaba! ¡Superman!